...generando un récord impresionante en la compañía de lo que es las ventas, ¿verdad? Es algo muy increíble que estábamos hablando de cómo este bono viene a suplantar un sueldo mínimo. Imagínense ganarse un bono de 400 dólares y es más de un sueldo mínimo. Entonces vale la pena estar trabajando y proyectándose. En cómo va nuestro negocio aquí en esta compañía. ¿Cómo generar ingresos? Acá hay un ejemplo, este es el ingreso residual. Estos no son bonos, los bonos es algo extra, pero es el ingreso residual. En el ingreso residual, aquí está un ejemplo con seis personas, pero se puede hacer con muchas personas más. Con seis personas es de que, por ejemplo, Sonia, ¿cuántas personas conocerás así entre tus amigos en Estados Unidos, en todos los de Facebook, compañeros de trabajo, excompañeros, familia? ¿Un número? No, dos mil. ¿Dos mil? Yo sabía que por ahí andaba. Sí. Porque, o sea, nos reímos porque cuando preguntamos aquí decíamos, doscientas, trescientas. Entonces, este, yo sé cómo está ese teléfono. Entonces, y lo bueno es que este negocio es el mundial. Entonces, este, pero aquí no necesitamos muchas personas. Ponerle que hacemos una lista de cien personas. De estas cien personas, les hablamos, porque lo podemos hacer en equipo. Y estas cien personas, muchas nos van a decir que no, que no funciona. Otros van a decir que ya estuvieron acá, y aquel ya estuvo. Y mira, aquel ya estuvo y no le funcionaba, y todo, estuvo, estuvo, y terminamos en una tubería. Entonces, muchas personas nos van a decir que no. Pero nosotros no necesitamos muchas, solo necesitamos seis personas. Y con estas seis personas, que nos digan, sí, Oscar, yo lo quiero hacer. Sonia, yo lo quiero hacer. Hagámoslo. Entonces, nos vamos a enfocar. Y le vamos a decir a estas seis personas que lo hagan. Y le vamos a enseñar, ¿verdad? A modelar cómo se hace su negocio. Y a estas seis personas le vamos a decir, consuma 250 puntos. ¿Verdad? No es tanto de estar, este, de vender y vender, ¿verdad? Sino que la compañía solo pide 250 puntos. Eso es en el mes. Si usted hizo los 250 puntos, ya, ahí ya cumplió su cuota, ¿verdad? Entonces, aunque la compañía solo pide 100, pero aquí el ejemplo está de 250. Ahora, 250 puntos por seis personas se nos hacen 1,500 puntos. Aquí la compañía le da el 2% y se nos vuelven 30 dólares. Y me vas a decir, Oscar, ¿por qué le hablamos a tanta gente? Hemos andado reuniendo de casa en casa y solo me dan 30 dólares. Y entonces yo digo, es que esa es la base del negocio. Cuando nosotros tenemos a estas seis personas, a estas personas, ahí empieza el trabajo. A estas personas les vamos a enseñar de cómo vamos a hacer el negocio y les vamos a decir, hagamos lo mismo. Y van a hacer su lista y van a hablar con todas las personas para que traigan seis personas cada uno. Teniendo las seis personas cada uno, se nos hacen 36 personas. Ahí es donde dice nivel 2. 36 personas, consumiendo los mismos puntos, no es de consumir el montón, solo 250 puntos. Ahí la compañía nos dice, yo veo que Oscar y Sonia quieren ayudar, entonces yo les voy a dar el 25%. Y ahí la compañía nos reconoce el esfuerzo y nos da 1,170 dólares. Y ahí uno dice, pues chica, sí valió la pena. Pero como es residual, eso se suma a los 30 dólares de las personas de arriba. Y ahí se nos hacen 1,200 dólares. Eso ya es dinero. Ya saca de cualquier nivel que tenemos aquí en el país, saca cualquiera de la flota. Entonces, vale la pena. Pero como estas personas del nivel 2 no se van a quedar quietas, y les vamos a enseñar a que se multipliquen y traigan sus seis cada uno. Se nos hace 216 personas. Ahí la compañía nos dice que consuman los mismos puntos y nos da el 12%. Ahí se nos hace 4,968. Y así se van multiplicando las personas de abajo. Y quiero decirles de que, gracias a Dios, yo ya tengo niveles muy abajo, ¿verdad? O sea, de que esto sí se puede hacer. Sí se puede ir multiplicando las personas y usted va a ir recibiendo ingresos de toda su red. Y yo no estoy ganando esas cantidades. Que, claro, para que no vayan a decir, ojalá ya calificó y ya salió de la pobreza. No, ¿verdad? Yo no estoy ganando esas cantidades. Pero miren, pero conozco muchas personas que lo están haciendo. Y todo el equipo aquí conocemos personas que sí están ganando ese dinero. O sea, la oportunidad es real. Entonces nosotros estamos ganando, pero vamos para allá. Aquí estamos, pero vamos a ganar ese montón de dinero, ¿verdad? ¿Cuánto se suma a ganar ese dinero? ¿Verdad? Todo, ¿verdad? Es que es algo muy interesante. Entonces, ¿quién me apoya? Yo aquí no estoy solito, ¿verdad? Me apoya un gran equipo, ¿verdad? Para que yo tenga el conocimiento. Y estamos hablando de un sistema educativo. Aquí hay audios, hay videos, hay un libro que la guía, ¿verdad? Que nos instruye cómo hacer este negocio, qué hacer y qué no hacer. Y hay un montón de experiencias, hay eventos, que tiene todo el sistema educativo. Y que si usted se deja guiar, tenga seguro el éxito. Tiene seguro el éxito. Entonces, dejémonos guiar por el sistema. No estamos solos. ¿Cómo entro a este negocio? Hay muchas personas que dicen, le van a decir, Sonia, Oscar o Iris, yo no quiero hacer este negocio. Pero quiero cuidar mi salud. Entonces, está bien, le abrimos un código y que se quede como cliente preferencial o consumidor preferencial. ¿Verdad? La compañía va a tener precio de socio y ahí va a estar comprando y no va a haber ningún problema. Ahora, solo que ahí abajo dice, sin ingreso. Sin ingreso. El distribuidor es el vendedor. Si se gana dinero acá, la compañía le da el 25% del excedente de su 100 puntos. Entonces, le paga el 25%. Sí se puede ganar. Bienvenida, Morena. Sí se puede ganar el 25%. Ahora, Sonia me conoce bien. ¿Cuánto me están pagando a mí? Imagínense, es algo absurdo. ¿Cuánto me están pagando a mí mi jefe? O en la compañía. Me pagan el 1%. Y si tengo suerte, y llego a la meta, me pagan el 2%. Y aquí la compañía da el 25%. Entonces, es de ponerle cuidado a esto. ¿Verdad? Es de ponerle atención y yo digo, o sea, sí estamos en el lugar correcto. Ahora, lo que pasa es que cuando ustedes entran como distribuidor o vendedor, cuando no venda, lo va a ganar. Entonces, ahí no nos conviene estar como vendedor. Mejor nos conviene ser un empresario, porque el empresario, si tiene un ingreso residual, y ahí usted, ya hablamos del ingreso residual, donde sus ingresos van a crecer, y usted va a poder gozar de una libertad de tiempo y de dinero. ¿Verdad? Bueno, solo les voy a hablar de algo bien impresionante, que son los sueños. Miren, mucha gente hemos crecido y cuando nos preguntan, desde pequeños nos preguntan, ¿qué crece cuando sea grande? Ay, quiero ser astronauta. Ay, quiero ser doctor. Ay, quiero ser abogado. Y se nos viene, ocurren un montón de profesiones, ¿verdad? Pero cuando venimos a crecer, la realidad. Uno como sueña por tener los 18 años y ser ya un hombre independiente. ¿Verdad? Pero cuando venimos a ver la realidad, lo que nos esperan son deudas, lo que nos esperan es compromisos familiares, y ya no gozamos de un tiempo que estaba tan disponible para nosotros, porque hoy hay que dedicarse a las otras personas. Entonces, nuestros sueños se van para abajo. Entonces, yo había perdido todos mis sueños. Y gracias a esta oportunidad, gracias al equipo, yo hoy puedo soñar. Yo puedo soñar y yo puedo decir, yo me veo en Colombia. Yo puedo decir, yo me veo allá en Francia. Yo me veo en las cataratas del Niágara. ¿Por qué no, pues? Si soy hijo de Dios. Y Dios ha creado todo eso para que lo disfrutemos. ¿Verdad? Entonces, propóngase. Y lo vamos a lograr. O sea, yo sé de que, ya voy a terminar. Solo, yo sé de que ya he contado esta anécdota o historia, pero me encanta. Así que como el tiempo ahorita es mío. Yo me lo voy a tomar. Y aunque usted diga que ya lo hayó, ni modo. Pero, este, sí me encanta lo de, lo de, el camello. ¿Verdad? Estaba la mamá camello y el hijo camello. Y entonces le dice la mamá camello, el hijo le dice a la mamá camello. Mamá camello. Mamá le dice, este, ¿y por qué tenemos estas jorobas tan, tan grandes y feas? Le dice la mamá, es que lo que pasa es que Dios nos hizo así, porque aquí podemos almacenar agua o líquidos para cuando dejemos en el desierto podamos sobrevivir mucho tiempo. Y le dice, mamá le dice, ¿y por qué tenemos estas pesuñas tan feas y grandes? Y le dice, es que lo que pasa es que Dios nos hizo así, porque con esas pesuñas podemos andar en el desierto, en arena, y sin ningún problema, podemos avanzar y todo eso. Y le dice, ¿y por qué tenemos esta piel tan áspera y gruesa y fea? Y le dice, este, lo que pasa es que Dios nos hizo así, porque con esta piel podemos aguantar más el sol, y sin ningún problema. Entonces, viene el niño camello, o el hijo camello, y le dice, mamá, ¿y por qué estamos encerrados en un zoológico? ¿Verdad? Entonces, viene ahí la reflexión, Dios nos ha hecho con tantas cualidades y tantas capacidades que nosotros nos encerramos, y decimos que aquí no voy a salir. Pero yo le digo en esta noche, explote toda esa capacidad que Dios le ha dado, y yo sé que con la ayuda de Dios, usted puede ser un gran soñador, un gran empresario, y más si es del empresario del equipo C. Así que, esto es lo que yo quería compartir, y pues gracias por prestarme la atención. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Dale un fuerte, pero un fuerte aplauso, porque inicialmente, una de las cosas que yo hablaba con Oscar la semana pasada, que estábamos en cierre, y le decía a Oscar, mire, la verdad que, sígale, estábamos hablando del tema del negocio, y estábamos caminando, y me decía, mire Carlos, que me falta algo, a usted no baje la guardia, y eso era como las 9 y media de la mañana. ¿Sí o no? No es 10 y media de la mañana, no baje, no baje la guardia. Una de las cosas que tenemos en este negocio, es que muchas veces, a veces, no vamos a saber por dónde está caminando, cómo está avanzando. Pero nosotros no podemos perder ese anhelo, el querer, eso es importante de nosotros. Y ese día yo le decía a Oscar, siga, siga, pero donde sea, de donde sea, por ahí me aseguro que van a decir, no, es que ya lo intenté, es que ya no lo intenté, hoy siga haciéndolo, le decía, le decía. Y mi sorpresa fue, porque realmente ya comunicamos, el día de cierre, mi teléfono pasa sonando a las 8, a las 9, y todavía me dice, no, mire, ya esto ya es tarde, no se preocupe, que esto ya está, es que quiero que me, como que aclarando la información, que me confirme mi alegría, me decía. Y de verdad, y hablando con Oscar, ese día o mañana, Oscar, mire, yo creo que usted va a ser la persona que nos va a compartir el plan de oportunidad, el día, exactamente, el día de lunes, yo quiero que usted cuente su historia, lo que está pasando en el proceso, y para, imagina ese día que estaba cerrando, el mes, y por qué se los cuento, porque definitivamente nosotros en este negocio, siempre hay momentos en que estamos sintiendo como que no vamos a alcanzar, que no vamos a llegar, pero en nuestro negocio es una herramienta muy diferente, que la verdad que lo único que tiene que hacer es determinarse, decidir avanzar, aquí ya es, lo intenté, y lo sigo intentando, así que yo esta noche, antes de que, antes de que se vaya, una manera que tiene el equipo es poder reconocer cuando alcanza una posición. Yo ese día, lo compartí día telefónica, creo que lo vimos todavía el mediodía, si no me equivoco, ese día fue un día antes, no me acudí antes, y el punto era caminar y avanzar, hasta lograr, hasta que ese día a las 12 de la noche dijera la calificación lo que era, y de verdad que cuando él me mandó la imagen y yo estaba observando lo que se había logrado, definitivamente yo empezamos, yo le decía, voy a disfrutar con usted como que hubiera sido la primera vez que yo hubiera calificado, porque sé el esfuerzo que se requiere para llegar a esa posición, alcanzar volúmenes, este negocio es de metas, volúmenes que son bien recompensados, así que esta noche no se puede ir, no se puede ir si que nosotros acá podamos hacer esa mención honorífica, verdad, ya lo hicimos en el chat, pero en una reunión como esta se debe mencionar, verdad, al nuevo diamante calificado y quiero que pase su offline, verdad, ese no quiere pasar, ¿cómo no venga?, porque ha sido parte de todo esto, y que venga Edwin también, que es parte de su organización, verdad, que venga por acá, y fíjese que, usted dirá, ¿y cómo llegó el mensaje?, verdad, el mensaje llega, y ya usted dijo, ya ha bendecido ese mensaje, ¿se ha encargado de darle forma?, sí, y él dijo públicamente el agradecimiento que tiene, y eso es lo que debemos nunca perder aquí, y por eso lo quiero resaltar, más que el PIC que usted ha logrado hoy, quiero resaltar esa humilidad de agradecimiento y gratitud que tiene la persona que le presentó este proyecto, que eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí, así que equipo, le ayuden a darle un fuerte aplauso, a los mejores hermanos que le presentaron Oscar Dey, en manos de sus hijas, a ser uno de los dos, uno le pongo el pincito, eso, y den chance para la foto también, ahí, para que, eso, en nombre de nuestra línea de auspicio, Hugo y Diana Johnson y la familia Anderson, le vamos a imponer el pin a nuestro nuevo diamante, para que regalenle un aplauso, y deseamos, y en este México lo disfruto, al grande, al próximo, ahora ya palabras así, ya con el mismo esto, ya, no solo, pues siempre agradecidos con Dios, ¿verdad?, primeramente, porque no ha permitido llegar hasta acá, y yo ya hice un trato con Dios, ¿verdad?, y Dios, ya sabemos para donde vamos, y este, agradecidos con mis líderes, líderes tengo, gracias a Dios tengo, una estructura muy bonita, una familia muy bonita, que este negocio me ha, me ha permitido conocer, con don Edwin Chávez, pues, que es como mi líder, que ustedes conocen más, que hemos reído, hemos llorado, ¿verdad?, y Isabel también, muy, muy entregada también al equipo, ¿verdad?, Eduardo, que se ha sumado al equipo también, a todos los que me han apoyado, gracias, ¿verdad?, no, este no es reconocimiento solo, solo para mí, o sea, es reconocimiento para el equipo, ¿verdad?, si yo quisiera duplicarlo, y ponerle uno a cada quien, ¿verdad?, porque todo se lo merece, si no fuera así, pues, no se puede, entonces, créanme lo de que yo digo, ¿qué es lo que está pasando?, mucha gente, bueno, don Edwin, este, estaba más emocionado que yo, ¿verdad?, entonces yo digo, qué bonito que el equipo se una así para celebrar esto, ¿verdad?, entonces, este es un compromiso también, ¿verdad?, para poder calificar a más personas, ¿verdad?, ya está en la mira Eduardo, el próximo diamante, ¿verdad?, también démosle un aplauso anticipado, es por fe, ¿verdad?, es por fe, entonces, aquí así estamos, ¿verdad?, entonces, esto me compromete, a poder duplicarme, ¿verdad?, y hacer más, más personas, que califiquen a este, a este nivel, ¿verdad?, entonces, siempre estamos agradecidos, con mi línea de auspicio, ¿verdad?, y con todos ustedes, aunque no son de mi línea, a Bel, a todo el equipo, Carlitos, que nos ha acogido aquí, como nuestra, nuestra segunda casa, ¿verdad?, y todos, no puedo decir tantos nombres, pero, porque nos llevan aquí, la noche, pero, ustedes saben que las queremos mucho, ¿verdad?, entonces, este, gracias, y esto solo es, es algo simbólico, pero, el agradecimiento está desde el corazón, ¿verdad?, y así con esa misma humildad, ¿verdad?, y con ese mismo cariño, vamos a seguir trabajando, así que gracias por acogerme, en esta casa, y a este equipo, gracias. Gracias, 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 y además, no, de ser,